El Gobierno Municipal se entrega esta semana de las obras de pavimentación de las Carreras 62 y 63 del Corregimiento de Zaragoza. Bajo la gestión de la Administración Municipal y de la Secretaría de Infraestructura, el día de hoy se hace la entrega a la comunidad de la pavimentación, en concreto de la vía de la Carrera 62 y la Carrera 63 entre calles 10 y 11, obra que fue financiada por el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio de Cartago. Continuando con los planes de mantenimiento que la empresa de energía de Pereira realiza en diferentes sectores de Cartago para fortalecer el sistema eléctrico, para este lunes 19 de octubre se han programado varias suspensiones del servicio en la ciudad así. En la urbanización Villa Belroble habrá suspensión en las manzanas 11, 12 y 13 entre las 8 y las 9 de la mañana. En las manzanas 19, 20, 21 y 22 el corte será entre las 11 y las 12 del mediodía. El condominio Villa Bellimonar la suspensión será de 8 a 11 de la mañana. También el lunes habrá pequeños cortes a las 8 de la mañana a las 10 y 40 en algunos sectores del corregimiento de Zaragoza.